Sabemos que la fábrica se presentó en quiebra ¡Paron el derecho al trabajo! Se ve a venir y nadie hizo nada Dígale al juez que acá es la única manera que nos sacan ahí con los pies para adelante, ¿está claro? Tranquilidad, si ustedes siguen con esta tesitura, los voy a tener que desalojar Es nuestra fábrica, señor La fábrica no es ¡Vamos, señor! ¿Pero qué quieren ustedes? ¿Es ir presos? ¿Quieren? ¿Presos por qué? ¿Por querer trabajar? Nosotros estamos ejerciendo nuestro derecho a huelga ¿Qué otra cosa podemos hacer, muchachos? Son una manga de cagones ¡Para! ¡Calme! ¡Calme! Yo quiero saber qué está pasando ahí adentro ¡Basta, señores! ¡Vamos! ¡Se retiran de acá! Nosotros no nos vamos a mover acá hasta no hablar con el juez ¿Qué te haces, el Che Guevara, boludo? ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Para! Conseguimos estar todos juntos, todos unidos, tirando para el mismo lado Pero vos tenés razón, pero esta no es la manera ¿Ah, no? ¿Y cuál es la manera? Explíqueme cuál es la manera, a ver Tenemos un producto de primera calidad Lo que sí tenemos es la capacidad, la experiencia y las ganas de trabajar ¿En serio? ¿Todos nosotros creemos que podemos manejar la fábrica? ¿Ustedes van a poner la fábrica en marcha? Si nosotros no sabemos nada No hay trabajo, en ningún lugar Nosotros sabemos cuál es la realidad de este país Porque, ¿cómo vamos a hacer con la facturación? ¿Con los proveedores? Esto es fácil, ustedes vienen con la plata, tienen el material Si no, no hay nada que hablar Chau Vos no entendés nada, ¿eh? La plata no está ¿Ustedes pueden poner la fábrica en marcha? Dígame Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.